Bien voy a leer Génesis 28 versículo 10 con tu fe y tu entusiasmo sé que serán unos minutos poderosos Dice Génesis 28 10 Jacob salió de Berseba y fue para Arán y llegó a cierto lugar y pasó la noche Porque el sol se había puesto tomó una de las piedras del lugar y la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar Y tuvo un sueño y vio que había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo ¿Hasta dónde iba la escalera? Hasta el cielo Por ella los ángeles de Dios subían y bajaban y el Señor estaba de pie junto a él y dijo Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac, la tierra en la que estás acostado Te la daré a ti y a tu descendencia, también tu descendencia será como el polvo de la tierra Te extenderás hacia el oriente y hacia el occidente, hacia el norte y hacia el sur Padre lo recibo, lo creo para mí y para todos los que están recibiendo esta palabra Dice ahora bien yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas Y te haré volver a esta tierra, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido Y despertó Jacob de su sueño y dijo ciertamente el Señor está en este lugar Y yo no lo sabía y tuvo miedo y añadió cuán imponente es este lugar Esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo, amén y amén La escalera del éxito, la escalera del éxito ¿Cuántos se gozaron el domingo pasado con el profeta Kevin Leal? Se gozaron, los demás aburridos ¿Cuántos se gozaron el domingo pasado? Si viniste el domingo anterior Escuchaste la escalera del éxito parte 1 ¿Cuántos escucharon esa predica? La escalera del éxito parte 1 Ok Para los que se echaron la leva Les hago un resumen rápido Dijimos que Dios tiene un camino de éxito para todos sus hijos Dios no llamó a nadie al fracaso Lo voy a decir otra vez A nadie Dios llamó al fracaso Para todos los que somos sus hijos Hay una promesa y Dios tiene un plan de éxito Caerás pero te levantarás Jamás Dios te dejará en el piso Lo voy a decir otra vez Caerás pero te levantarás Alguien diga me levantaré Los que se van a quedar desparramados en derrota Quédense callados Los que se van a levantar este año en una gran victoria Diga me levantaré Dijimos que Jacob Tenía su éxito garantizado Porque tenía promesa Los hijos de Dios Los discípulos caminamos en promesa Cuando hay promesa No te quedas en el mismo nivel Cuando hay promesa Caminas de victoria en victoria De triunfo en triunfo De bendición De una casa a una casa mejor De un hogar a un hogar mejor De un esposo a un esposo mejor O sea sin divorciarse Sino que Dios lo cambia Una mejor suegra a todo eso No nos quedamos en el mismo lugar Vamos hacia arriba Dijimos también Que en todo camino de éxito habrán crisis Habrán problemas Habrán diablos por ahí que se aparecen Demonios, brujas, suegras, todo eso Pero como estamos en promesa Tenemos la garantía Que Dios tiene todo bajo control Le digo a alguien hoy Dios tiene todo bajo control Y dijimos también Que ese día Que Jacob tiene ese sueño Se encontraba tal vez en su peor momento ¿Cómo estaba Jacob? Solo Despatriado Huyendo de su hermano Que lo quería matar Sin dinero Sin empresa Sin trabajo No sabiendo que iba a pasar Pero en ese peor momento Los cielos se le abrieron Y tuvo la más grande bendición Que había recibido hasta ese día Yo le quiero decir a alguien Tal vez sean tres o cuatro Pero hay alguien que está pasando Su peor momento Tal vez los cielos Hoy se te van a abrir Y las cosas van a cambiar Para esos cinco que lo creen Los cielos se van a abrir hoy Y las cosas van a cambiar Padre yo creo que la batería Y el piano Se le abrirán los cielos Ore para allá Ore para allá Ahora Prédica número dos Esa escalera Que se le aparece a Jacob No era un capricho Esa escalera tenía un objetivo Todo lo que Dios hace contigo Tiene un objetivo Dice que la escalera Llegaba a donde A donde, a donde Y el objetivo Entre muchos otros Era desconectar a Jacob De su vida terrenal Para ahora conectarse Con el cielo Hoy te conectas Con el cielo En el nombre de Jesús Toda promesa Se cumple Cuando tú tocas Lo celestial Ay que así sea los pastores Díganme Cuantos tienen promesa aquí Esa promesa Se cumple Cuando tú tocas Lo celestial La promesa de Dios No tiene Nada Que ver Con los asuntos De la tierra La promesa Viene del cielo La nueva casa Viene del cielo La restauración Viene del cielo Las nuevas finanzas Vienen del cielo El nuevo camino Dios la abrirá Desde el cielo Yo no sé si alguien Me está escuchando Los que caminamos Por promesa Sabemos que Aunque No haya La mejor condición Aquí en la tierra El cielo Tiene algo preparado Más grande Y mejor Díganme amén Así sea Tres o cuatro Así Que uno de los objetivos Con Jacob Y mi oración Es para que Por lo menos Doscientos De los que están aquí Agarren esto Es que de ahora En adelante Jacob Tú vas a caminar Bajo una perspectiva Sobrenatural Hasta ahora Has batallado Has tenido crisis Pero Jacob Tranquilo Los cielos Están abiertos Sobre tu vida Yo dije Los cielos Están abiertos Sobre alguien Aquí E inicia ahora Su camino Al éxito Su escalera Al éxito Pero con otra Perspectiva Escúcheme algo Iglesia Lo dije Pero lo vuelvo A decir Por si te echaste La leva Lo que hace El Espíritu Santo En nuestra vida No tiene Sustitutos Lo que hace El Espíritu Santo En tu vida En tu casa En tu familia En tu finanza En tus sueños En tus metas No tiene Sustitutos Lo hace Dios Y nada puede Sustituirlo Ni reemplazarlo Hay cosas Hay cosas que son Irreemplazables Y en ese momento Lo que yo creo Que quería hacer Dios Era cambiar La mente Y el corazón La visión De Jacob Por esa perspectiva Sobrenatural Imagínate tú En su peor día Que vea Que vea El cielo abierto Vea ángeles Subiendo y bajando Y Dios Al lado de esa escalera Dándole promesa Padre yo te pido Que este mes Traigas Una experiencia Sobrenatural Así sea Diez nada más Que vean un ángel Que vean el cielo abierto Que vean a Dios Pararse junto a esa deuda Junto a ese diagnóstico Que vean a Dios Pararse Enfrente de ese enemigo Pero algo Sobrenatural Va a suceder Este mes En el nombre de Jesús El que lo crea Dele un aplauso a él Ahora Jacob Fue impactado Con esa visión Necesitamos ser impactados Por lo sobrenatural Si tú vives lo sobrenatural Tú no eres el mismo La misma ¿Por qué Sabemos Que Jacob Fue impactado? ¿Por qué Lo sabemos? ¿Qué hace Jacob? ¿Qué hace? Tú que estabas aquí Cerca Que lo leí ahora ¿Qué hace? Él dice Oh Diga conmigo Oh Aquí está Dios Y yo no lo sabía Aquí está Dios Y yo no lo sabía Cuán imponente Es este lugar Y dice Esto no es más Toma la piedra Dice Esto no es más Que casa de Dios Y puerta del cielo Esto es para alguien Que cree Que Dios No está haciendo nada Pero Dios Está haciendo algo Más grande De lo que tú piensas No te has dado cuenta Es lo único Pero Dios Está interviniendo Y tal vez Tu casa Sea casa De Dios Y puerta Del cielo Lo voy a profetizar Tu casa Es casa De Dios Y puerta Del cielo Por primera vez Jacob Tiene esa reacción Y le da Dios El lugar Que Dios Tiene No sólo El que él merece Sino el que Dios Tiene Y que hace Jacob Que hace El que me diga Se va conmigo Para Israel Todo pago Viste Nadie dice Tengo que prestar Atención Que hace Toma la piedra Sobre la que soñó La que le produjo Dolor Angustia Problema en la nuca Y derrama aceite Y hace Un pacto Con el Señor Ese lugar Lo convierte En un altar Diga conmigo Un altar Tú quieres Tener éxito Nadie No pero hermanos Si usted Va a estar así El resto de la prédica Dígame Y yo guardo Energía Para los de las seis Le tiro dos chistes Oramos Tres Ave María Que digo Dos padres nuestros Y nos vamos a comer Alguien quiere tener Éxito este año Éxito Anota Es para el que tiene Vida de altar Para muchos El éxito Serán otras cosas Para Dios Éxito es para el que tiene Altar Ahí se marcó La diferencia En la vida De Jacob Se partió En dos Y declaro Profetizo Por lo menos Treinta Cuarenta Que se prenda Hoy se parten Dos Tu vida Tu casa Tu familia Tu finanzas Tus proyectos Dos personas La misma iglesia El mismo pastor Las mismas promesas Uno con vida De altar Otro sin vida De altar Uno Vive derrotado Pero tú y yo Que tenemos vida De altar Veremos puertas Abiertas Veremos fuerzas Sobrenaturales Caeremos Pero siete veces Caerá el justo Como hay altar Siete veces El Señor Nos levantará Vendrán bien Entonces ¿Qué es un altar? ¿Qué es un altar? En esa época Bíblica No había iglesia No había sinagoga No había un lugar Específico Para congregarse O encontrarse Con Dios Pero el altar Es algo espiritual Representa el lugar Donde te encuentras Con Dios Representa el lugar Donde conversas Con Dios Cuando hay altar Hay presencia De Dios Que cae sobre tu vida Unción Cuando hay altar Hay promesa De Dios Que es refrescada Para ti Hoy Dios Refresca Promesa Para ti Cuando hay altar Hay adoración Adoró a Dios Dijo Oh Aquí está Dios Cuán imponente Es este lugar Cuando hay altar Hay ofrenda Y cuando hay altar Tú descargas Tus dudas Tus dolores Tus preocupaciones Por eso Los que tenemos Vida al altar Tenemos problemas Pero no tenemos Preocupaciones Tenemos problemas Pero no caminamos En afán Alguien dígame amén Tenemos problemas Pero andamos En depresión Dígame amén Alguien Tenemos problemas Pero el afán No nos domina La mala noticia No temerás A las malas Noticias Dile al de al lado Cómo andas de altar La vida de altar Es Irreemplazable Lo que te da Una vida de altar No te lo da Nada Ni nadie No sé Si alguien Está escuchando Lo que Dios Le está diciendo Abraham Isaac Fueron hombres De altar Tenían la bendición Pero ellos Se encaminaron En la bendición Porque tenían altar ¿Cuántos se acuerdan De Abraham Y Lot? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Cuando ya le iba A soltar La bendición A otro nivel ¿Qué le dijo? Estaba con los ¿Qué le dijo Dios a Abraham? ¿Qué le dijo? Sepárate Y Lot Significa Venda Pero Yo creo Creo Que descubrí A mí me gusta Leer la Biblia ¿Cuántos leen La Biblia aquí? 3, 4 ¿Quién más? Te recomiendo Te recomiendo Que leas la Biblia Te lo recomiendo Urgentemente Y yo creo Que yo sé Por qué Dios le dijo A Abraham Sepárate de Lot Yo creo Yo creo que no hubiera Habido problema Que Lot siguiera Ahí Pero había algo En Lot Que no compaginaba Con el plan De bendición ¿Y sabes Que era? ¿Quién me puede Decir a ver Abraham Tenía vida De altar Lot no levantó Ni un altar En su vida Escúchame Abraham Estaba Tan convencido Del favor Y la bendición De Dios Que le dijo A Lot Coge para donde Quieras Si coges A la derecha Yo cojo A la izquierda Si coges Para allá Yo cojo Para acá Tranquilo Tú estás bendecido Yo estoy bendecido Haz lo que quieras Y Lot Que significa Venda Cogió la mejor Parte Y sabe Que era La llanura Que llevaba A Sodoma Y Gomorra Y saben Que fue Sodoma Y Gomorra El lugar Más pervertido Del planeta Que Dios Tuvo que destruir Con bolas de fuego Dios lo destruyó Y Lot Se quedó Sin nada Hasta sin familia Y sin esposa ¿Por qué? Porque cuando Tomamos decisiones No bajo la perspectiva Sobrenatural Sino la perspectiva Natural Nos vamos A equivocar Así parezca Lo más bonito O lo mejor Abraham Para el otro lado Cada vez que Dios Extendía su territorio Le daba más riqueza Le daba más victoria Levantaba su casa E inmediatamente Levantaba un altar Una casa Una casa Que no tiene altar Es como un hotel Lot Jamás Dios lo enriquecía Seguía extendiéndose Nunca levantó un altar Y terminó En Sodoma Y Gomorra Dígale a 45 personas Levanta altar Levanta altar Hace 45 Dígase Levanta altar Levanta altar ¿Cuántos se están gozando? Bueno Por fe Péle en la chapa Al de al lado Le diga Me estoy gozando Vamos Ayúdame 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 Por favor Anímame Yo necesito animarme Pégale un codazo Al de al lado Y le diga Me estoy gozando Está espectacular Esta predica Altar Altar Porque cuando Tienes altar Tú estás reconociendo Señor Yo no tengo La fuerza Y la capacidad Pero tú Si lo puedes hacer Tú si me puedes Abrir la puerta Que nadie me ha abierto Tú si puedes Tocar Al del banco Tú puedes Tocar Tú puedes Tocar a mis hijos Dale un aplauso Más fuerte a Dios ¿Qué más? Así que el número uno Vida de altar Número dos ¿Qué más hace Jacob? Lo leí ¿Qué hace? Derrama Aceite Sobre la piedra Y dice Si me guardas En el camino Donde voy Si me das Pan para comer Y vestido Para vestir Si es bife chorizo Mejor Y vestido Para vestir Me proteges De mis enemigos Y me traes De vuelta Sano y salvo A la casa De mi padre Entonces Tú Señor Serás mi Dios No voy a adorar A ningún otro Dios Y de todo Lo que me dieres ¿Dónde está el versículo? Comunicaciones Pilas Y de todo Lo que me dieres ¿Cómo, cómo? Lo dijiste tú No lo dije yo Hace un pacto Con Dios Antes de ese momento Jacob No había hecho Ningún compromiso Con Dios Pero ese día Su corazón Fue impactado Por lo sobrenatural Y allí Hizo un compromiso Con Dios Yo creo Que hay gente Que me está escuchando Que no se ha comprometido Con Dios Porque no has tenido Una experiencia Sobrenatural Con Dios Pero hoy Alguien la va a tener Dije Hoy alguien va a ser Tocado Si son 10 o 15 No importa Por el Espíritu Santo Pero cuando tú eres Tocado por el poder De Dios Será imposible Que tú no te Comprometas Con Dios Póngame el versículo Por favor ¿Cuántos tienen promesa? ¿Quieres tener éxito En esa promesa? ¿De verdad? ¿Quieres subir la escalera Al éxito? Te quiero decir algo Tu promesa Se cumplirá En la medida Que tú te comprometas Con la promesa Tu promesa Se cumple En la medida Que tú te comprometas Con el Dios Que te dio la promesa Te lo digo De otra manera Hasta que tú No te comprometas Hasta que tú No le hagas Una promesa A Dios La promesa No se cumplirá Yo sé que eso No suelta Amenes Y aleluya Y grito Y nadie sella La palabra Pero así es Porque Dios Da la promesa Por amor Pero Él espera Cómo responden Sus hijos Muchos son Los llamados Y pocos ¿Qué? Y yo me pregunté Un día Y si tú llamas A todos ¿Por qué pocos Son escogidos? Y Dios me dijo Porque ya no depende De mí Yo suelto La bendición A todos Pero espero Quien responde Y el que responda A ese escojo Para bendecirlo Hasta los huesos Tú serás escogido Tú serás escogido Para algo grande Dígame Alguien aquí Será escogido Dios te va a escoger Dios te va a escoger No porque seas perfecto Sino porque le dices Señor aquí estoy Tú serás mi Dios Seré fiel a ti ¿Cómo está Mi compromiso Con Dios? ¿Cómo sé Que yo estoy Comprometido Con Dios? ¿Cómo tú sabes Que alguien Está comprometido Con Dios? Profeta pana ¿Cómo sabemos Que alguien Está comprometido Con Dios? ¿Por qué? Porque responde Responde A lo que Dios Le está diciendo Jacob respondió Recibe la promesa Hace un compromiso Y arranca su viaje Ahora comprometido Con Dios Este año Dios le dice 40 o 50 100 No sé Lo que está allá Quiero Hijo mío Hija mía Que te comprometas Porque dentro De tu compromiso Está tu bendición Está tu bendición Y tu herencia Lo voy a decir Otra vez Dentro de tu compromiso Está tu bendición Y tu herencia ¿Cuántos son empresarios Aquí? Levántame la mano Algunos por fe ¿Cuántos tienen Empleados En su empresa? ¿Cómo tú sabes Que tu empleado Está comprometido Con la empresa? ¿Cómo tú sabes? ¿Lo sabes o no lo sabes? Claro Porque llega más temprano Porque no hace Solo lo que se le pide Da el extra No pone mala cara Tiene espíritu de servicio Es el que más vende El compromiso Se nota ¿Cómo tú sabes? ¿Cómo un hijo sabe Que sus papás Están comprometidos Con él? ¿Cómo lo sabe? Porque tenga Mucho copo Poco Siempre tratará De darle lo mejor De disciplinarlo De darle la mejor educación De darle la mejor comida Darle el mejor estudio El compromiso Se nota Dile al Dalao Se nota ¿Cuántas? ¿Cuántos aquí Están en noviazgo? ¿Mujeres tienen novio? ¿Hombres tienen novio? Levántela Pero levántela bien Tranquilo Yo no sé ¿Tienes novia? Levánteme A ver ¿Están? ¿Y los demás? Ponchado Ponchado ¿Cómo tú sabes Si un hombre Está comprometido Quiere o no quiere Las mujeres Dígame ¿Cómo tú sabes? Porque lo demuestra Lo demuestra Se baja del bus No está caño La florecita La invitación El regalo Tenga mucho o poco La cena Y no es que Esos noviazgos Así Más largos Que un millón De pesos Butifarra No Eso es Seis meses Un año Listo Me comprometo Anillo Venga Nadie dice Amén Dios mío Se puso tensa La prédica Pero el que no Pide matrimonio Un masajito Es porque No se quiere Comprometer No quiere compromiso Sácala Llévala Un ramo de flores Báñate Junto con ella Llévale La comida A la cama Deja Tanta tacañería Cómprale Una casa nueva Cámbiale Ese vestier Cómprale Unos doscientos Zapatos Si no hay compromiso Eso se nota Enseguida Y mi pregunta Es Porque A mí No me tienes Que demostrar Nada Cuando Dios Llega a tu casa Y se pregunta Cómo está El compromiso De esta casa Conmigo Qué puede Decir Dios Un silencio Que acompaña El piano Por allá Lejos Pero yo oro Para que de aquí Salga Alguien Y diga Señor Me voy A comprometer Contigo Y con tu causa Y como lo sabremos Eso se te va a notar Porque cuando tú Estás comprometido Con cualquier cosa Que sea Sea Dios Sea una relación Sea tus hijos Sea un hobby Sea el playstation Eso se nota Hay pasión Hay motivación Hay energía Si estás cansado Tienes alegría Tienes gozo Y yo profetizo Que aquí hay gente Que se va a encender En pasión En motivación En alegría No me dejan Hablando Solo Vea Yo Monto bicicleta Aunque hace rato No salgo Pero profetizo Profetizo Pero Una de las cosas Que me causaba En mi cerebro Sea la pasión Que le pone Mucha gente A la bicicleta Pero una cosa Yo decía Si le pusieran El 10% De pasión A Dios Se compran Bicicletas De 30 millones De 10 mil dólares 20 mil dólares Con no cogen De 30 mil dólares Bicicleta Y después Tienen dos Tres Y el casco Y los zapatos Y la madrugada Pero Vamos a alguien Y dice No tengo tiempo Y cuando se pide Una ofrenda Dan cualquier cosa Y creen Que está Creen que Si estuvieran Donando un riñón Y con la bicicleta Ya de 30 mil dólares Y yo digo Hay algo Que no está bien En nuestra mente Y en nuestro corazón Que le hemos puesto Tanta pasión Esfuerzo Dedicación A tantas cosas Que yo no estoy diciendo Que esté mal No estoy diciendo En esta vida Hay que tener pasión Hay que tener motivación Pero siempre Mi pasión mayor Y mi motivación mayor Debe ser por Jesús Y por la casa de Dios Padre Santo Que los pastores Digan amén Por lo menos Hay gente En este planeta Que se amarra Una bomba Al cuello Se pone 40 explosivos Y se estalla En un lugar Lleno de personas Por supuestamente Pasión por Dios Yo digo Wow Padre yo pido Que solo La revelación De Dios Puede traer Un compromiso Real y máximo Con Dios Nadie te puedo Yo te puedo Predicar aquí La Biblia entera Pero solo Si dejas Que tu corazón Sea tocado Por Dios Nada Ni nadie Te sacará De tu consagración Y de tu pasión Por Jesús Dale un aplauso A Dios Si tu lo crees Así Ahora ¿Por qué Jacob Levantó un altar? Bueno Por todo lo que te he dicho Pero además Levantaban un altar Porque el altar Era una señal Dice Y esta puerta Esta piedra Que puesto Por señal Será Casa de Dios Y puerta Del cielo En otras palabras Cada vez que tú Pasas por aquí Ves la iglesia A mí Algo se te viene A la mente Ay servicio Dios Pastor Lo que sea Una señal Y Abraham Cada vez Que Dios Hacía algo Poderoso Levantaba Un altar Como señal Isaac Levantaba Un altar Como señal Así que ahora Jacob Hereda Esa bendición Los altares Que tú levantes En tu casa Van a bendecir A tus hijos A tus nietos A tus nietos Tú no tienes Ni idea Pero Lo que te quiero Decir es esto El altar Sirve Como señal Para que nunca Jacob Le decía A Dios En otras palabras Nunca me olvidaré De este día Donde me abriste Los cielos Nunca me olvidaré De este día Donde dormí En depresión Mi hermano A punto de matarlo Pero tú me dijiste Que estarías Conmigo Donde quiera Que fuera Donde no tenía Un peso En el bolsillo Pero me dijiste Te bendeciré A ti Y a tu descendencia Esta tierra Te la entregaré No solo dormirás En ella Será tuya En el nombre De Jesús Escúchame esto ¿Quieres subir Tu escalera Al éxito? Ya uno No levanta la mano Necesito que alguien Más levanta ¿Quieres subir Tu escalera Al éxito? Que nunca Se te olvide De donde Dios Te sacó Que nunca Se te olvide De donde Dios Te levantó Que nunca Se te olvide Que Dios Te sacó De la muerte De la depresión Te salvó El matrimonio Te prosperó No tenías Un peso ¿Y tú por qué Lo dices Pastor? Porque lo he visto ¿A cuántos He visto Matrimonio Destruido Alma destruida Depresión Sin hijos Gente Gente que ha llegado Aquí con tumores Pones la mano Y se le van No pueden tener hijos Horas Y su vientre Fértil Cáncer Se van Gente sin un peso Hoy son gente Acaudalada Pero un día Prosperaron Porque decidieron Subir la escalera Al éxito Pero por cualquier Motivo Se les olvidó Que es Dios El que sana El que libera El que restaura Y decidieron Bajarse Y se les olvidó Esta Mujer hermosa Que está aquí Que se llama Isabela Tenía cuatro años Y yo siempre Me acuerdo De ese día Porque me sirve Porque cuando Tenía cuatro años Como lo hacía Todas las noches En el cuarto Que mi suegra Amablemente Me prestó Durante un año Y tres meses Tengo hasta el tiempo Exacto Me daba La presa De pollo Más grande Padre Bendecimos A las suegras Pero ese día Saqué la colchoneta Como la hacía Todas las noches Entré al cuarto Y puse en el piso A mi hija Porque mi hija Dormía en el piso Pero ese día Algo Me tocó Lo hacía Todos los días Pero ese día Entre tristeza Pero también Alegría Algo tocó Mi corazón Y dije Wow Mi hija Mi bebé Está durmiendo En el piso Pero señor Nunca me olvidaré De este día Porque hoy Mi hija Duerme en el piso Pero algún día Esto va a cambiar Tú me vas A abrir los cielos Y tú me vas A bendecir Y tú abrirás Puertas Porque ya Dios Me lo había prometido Y tú me darás Un ministerio Que es tuyo Y hoy en día Bueno Ella ya no duerme En el piso He predicado En más de 90 ciudades Del mundo entero A excepción De Rusia Y China Que no creo que vayan No creo que me reciban He predicado A miles de personas Televisión En megatemplos He viajado del mundo Predicando El evangelio Hemos construido Tres templos Para el señor Los hemos comprado Sin precio Y sin dinero Hay 7, 8 iglesias más Hay 4, 5 más Que se están abriendo Hay casi 100 mil personas En el canal de YouTube Hoy Ya No hay una colchoneta Para dormir en el piso Pero Cada tanto Me acuerdo De ese día Y me sirve por señal Para saber Que no importa Cuánta bendición Dios nos dé De donde me sacó El señor Que no se te olvide De donde Te levantó El señor Y te digo algo más Acordarte de eso Acordarnos de eso Baja la soberbia Que a veces Se nos quiere meter Yo sé que a ti no Pero a mí sí Baja la altivez Que a veces Se nos quiere meter Nos ayuda A mantenernos Humildes Porque Dice la Biblia Que el resiste A los soberbios Pero da gracia A los humildes Y al que está abajo Hoy te digo Dios Te va a levantar Pero asegúrate Que cuando vuelvas A pasar Por este lugar No se te olvide Que fue Dios El que te levantó El que lo crea Denle un aplauso A él Ahora Ahora sí Voy a predicar Ahora sí Voy a predicar Los que tengan Hambre Intercedan Inicia Jacob Su camino Hacia dónde Iba Jacob Donde Labán Tío Familiar Los padres Le dijeron No cojas Cualquier loquita Por ahí No señor Vaya y coja La casa de Labán Familiar Que la bendición Fluya Y va Y se encuentra Con algo Que Labán En términos Barranquillero Era palo De avión Ha conocido Alguien así Palo De avión Bendecido Él Y su mamá Y su abuela Y su tío Y toda su familia Bendecidos Para los que están Afuera En Barranquilla Decimos avión Al que es tronco De vivo No entendieron Al que se aventaja De la gente Le quiere robar Le quiere Mejor dicho Te embolatan ¿Ha conocido Alguien así? ¿Ha sido presa De un avión? ¿Ha sido tu avión Antes, 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 antes Y llega Y le dice Ok Trabaja siete años Por Raquel Y trabaja siete años Y lo engaña Y como en aquella época El matrimonio Era casi oscura No le da a Raquel Le da a Lea Y Lea No era tan bonita Era más bien feita La Biblia dice Que era también así Como Tenía como los ojitos Como visco Yo no sé Y él se duerme Y chiqui, 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 chiqui Y cuando se levanta Y mira ¡Ah! Me engañaron Paquete chileno Y se levanta Y la banda Y dice ¡Ay! No me di cuenta Trabaja siete años más Por Raquel Y trabaja siete años más Y luego seis años más Y le cambia su salario Diez veces Pregunta Estoy haciendo la historia La historia Larga Que sea corta ¿Cómo crees Que se sentía Labán Con una persona Una autoridad Que le cambiaba el salario Que no era justo Que lo engañaba Y que para rematar Le metió paquete chileno Le metió la Lea Por eso de ahí sale El término barranquillero ¿Cuándo digas? No, voy a salir con la Lea O sea, la Lea Es como la novia Pero feita Como la Lea O sea, es oficial Pero no Está ahí como Un arrocito bajo Una cosa así La Lea Porque Lea Era fea Así que si escuchas A tu novio decirte Lea Ya tú sabes ¿Cómo crees Dígame ¿Cómo crees Que se sentía Jacob? Dígame Engañado Defraudado Con resentimiento Aburrido Falta de perdón ¿Qué más? Ganas de venganza Estafado ¿Qué más? Dígame Saca, saca, saca Desahógate Traicionado ¿Cómo más? Imagínate tú Tremenda promesa Que tiene Dios Para Jacob Y él con toda esa carga Yo no sé Si le estoy hablando A alguien Tú no puedes Subir tu escalera De éxito Con tantas cargas Que Dios jamás Dijo Que tú tenías Que tener Hebreos 12 1 Por tanto Nosotros también Teniendo en derredor Nuestros tan grandes Nubes de testigos Despojémonos De todo peso Alguien haga así Conmigo Me despojo Pégale ahí A tu marido Al que sea Me despojo Esta escalera No se puede subir Con tantos parapetos En la mano Yo no puedo subir Esta escalera Con tantas cosas En la mano No puedo Necesito mis manos ¿Qué? No voy a poder Tal vez hasta aquí Pero de aquí para adelante No Porque necesito Mis manos libres Para agarrarme bien Y hoy le digo A alguien De parte de Dios Libérate 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 De esa traición Suelta Suelta Alguien diga así Suelto Libérate De esa falta De perdón Libérate Es que me dijeron Es que me Me sacaron Es que no me tuvieron Libérate Es que pobrecito Dios No pobrecito El diablo Porque pensó Que te ibas a morir Y estás más vivo Que nunca Y tienes promesa Padre Santo Voy a sellar Esta palabra Pobrecito El diablo Que te dejó vivo Y no sabe El error Que cometió Vas a ser Muy bendecido En este nuevo Periodo De tu vida Necesitas Tus manos Sueltas Entre otras Cosas Porque todo Lo que tus manos Toquen Será bendecido Tú no puedes Tener tus manos Llevando cargas Que Dios Nunca Dijo Falta de perdón Fuera Resentimiento Fuera Que me engañaron Fuera Que Juancho Me dejó Fuera Que Patricia Me dejó Fuera Yo me encuentro Con gente Y me hablan De cosas De hace 10 años Yo digo Fue hace 10 años Por favor Y está Tomándose El veneno Que quieren Que el otro Se tome Y resulta Que Dios Al otro A la otra Ya la perdonó Y hasta Está bendecido Hoy en el nombre De Jesús Suelta ese veneno Que quieren Que el otro Se tome Suéltalo Así es así Y mírame Para acá Que te estoy Hablando a ti O sea Dios Mírame para acá Fuera Que me robaron Tú sabes Todo lo que Yo hablo de mí Porque no puedo Hablar de nada Todo lo que Tiene que vivir Un pastor Para Seguir adelante Con la obra De Dios ¿Sabes cuánta gente Ha hablado mal De mí? Yo sé que tú Nunca jamás Esta iglesia Me ama Profundamente Por allá Hay gente Que habla mal Y se sienta Contigo Sí pastor Y detrás Enterrando Puñales Y chismoseando Y tú te enteras Suelto Yo lo bendigo Le digo a Dios Bendíselo Un pastor Un pastor Una autoridad espiritual Me maldijo Y tú sabes Que es empezar Un ministerio Supuestamente Bajo una maldición Vas a ser maldecido Tú y los que se vayan Contigo Y yo hoy digo Bueno Si así fue Con maldición ¿Cómo hubiera sido Si me hubiera bendecido? Porque cuando Dios Te bendice Nada Nada ni nadie Te puede maldecir Hay alguien Dígame A eso Cuando Dios Te bendice Nada ni nadie Te puede bendecir Pero tuve que soltar Creer en los pastores Nuevamente Creer en la obra De Dios Creer en sus principios Aló Porque escúchame El único La única Que se está frenando Su ascenso Al éxito No es aquel Eres tú Y Dios quiere bendecirte Ay nadie Dios quiere bendecirte Dije Dios quiere bendecirte El que tuvo un divorcio El que su pareja Lo traicionó El que le robaron El que le mintieron No podemos Seguir Por eso Pablo dice Corramos esta carrera Despojándonos Despojate ahí Vamos Nadie me dice Despojate Ustedes si se van a despojar Y me despojo Me despojo Ya Wow Diga conmigo Wow Se puso difícil La prédica Se puso difícil Pregúntame Pregúntame Cómo subo La escalera Pastor Suelta Lo que tienes En tus manos Y dice Pablo Despojándonos De todo peso Y del pecado Que nos asedia Y corramos Con paciencia La carrera Que tenemos Por delante Puesto los ojos En Jesús El autor Y consumador De la fe Tu escalera Al éxito Debes subirla Enfocado No existe Éxito Para el que se desenfoca Y el que se distrae Tu carrera Al éxito En la Biblia Bíblicamente Tienes que estar Enfocado Vendrán distracciones Puesto los ojos En Jesús Me cerraron La puerta Puesto los ojos En Jesús Tuvo una mala Experiencia Puesto los ojos En Jesús Porque quitamos La mirada De Jesús Dice Despojémonos De todo peso Y del pecado Pecar Significa Que estás dando En el blanco Equivocado Estás desenfocado Y arrepentirse Significa El tirador Que está Con la flecha Y le dicen Ese no es El blanco Estás enfocando Mal Arrepiéntete Cámbiate blanco Y das Al blanco Que tienes que dar En el nombre De Jesús No fallarás Más en la fe En el nombre De Jesús No te vas A desenfocar Más Dígame amén Y agárrelo En el nombre De Jesús Tendrás la dirección Correcta En el nombre De Jesús No te vas A distraer Tú sabes Cuántas Distracciones Pueden venir A mi vida Todos los días Llamadas Propuestas Que hagas este negocio Que pastor Que mira Que tú Que vete para Estados Unidos Que allá si vas a hacer plata Yo hablo con los pastores De Estados Unidos Puesto los ojos En Jesús El autor Y consumador De la fe ¿Por qué te has desenfocado? Antes de salir de aquí Piensa ¿Qué te ha desenfocado? Hay algunos hombres Que los está desenfocando Claudia Y no es el nombre De la esposa Hay algunas mujeres Que las está desenfocando Rodrigo Y no es el esposo Es ese amigo De la oficina Que hasta feo Y barrigón es Hay empresarios Aquí Que el diablo Está poniendo Sofisma Y dice Esta si es la bendición Pero yo voy a seguir adelante Porque nadie dijo amén Levántame tu mano El Espíritu Santo Te protegerá Del desenfoque No te desenfoques Deja la mano levantada Pastor ¿Cómo sé Que me estoy desenfocando? Una señal Una Pero una que te voy a dar Empiezas a tener Desmotivación Por aquello Con lo que debes estar Más motivado Se supone Que debes ser La mejor esposa Y empiezas a sentir Desmotivación Por tu matrimonio El mejor papá La mejor hermana Y empiezas a sentir Desmotivación El mejor hijo de Dios El mejor servidor Y empiezas a sentir Desmotivación Algo Te ha desenfocado Pero eso se acaba hoy En el nombre Poderoso de Jesús Dije Eso se acaba hoy En el nombre Poderoso de Jesús Dale un aplauso A él Iba a decir Iba a decir Dos cosas más Pero ya Los noto aburridos ¿Están entusiasmados? Sí La mayoría no lo dijo ¿Están entusiasmados? Sí Dos cositas más O nos vamos ya ¿Ah? Dos horas No yo tengo hambre A la 6 de servicio ¿Cómo subo esta escalera? Enfoque Paciencia Perseverancia La escalera se sube Paso a paso La escalera no pasa de aquí No Paso a paso Paso a paso Paso a paso Dígame amén Los que quieren todo rápido Eso solo existe En Alicia El país de las maravillas Y en la serie de Flash Pero en el mundo real Y en el sobrenatio Es paso a paso Y a veces tengo que frenar Señor Pero no me bajo Me darás dirección No me bajo Y sigo para arriba Paso a paso Pero no me bajo Y de pronto hay un pares Pero no me bajo Porque mi destino Es el cielo Tómeme una foto Por favor ¿Dónde están las fotos? Paso a paso ¿Sabes qué pasa Con algunos? ¿Me vas a tomar la foto? Ahí está Mira Ya Me la pasa Algunos se bajan Se bajan Porque la puerta No se abrió ya ¿Qué te dijo? No cambió Es que mi esposo Mi esposa ¿Sabes cuánto pasó Cuando Jacob dice Labán Me cambió la esposa Me cambió 20 años Pero Labán Seguía adelante Porque ese que Seguía adelante Porque se para Adentro Jacob Seguía adelante Se para adelante De Labán Y le dice ¿Sabes qué? Yo me voy Yo me voy Y ¿Sabes qué? No me des nada Hagamos un trato Dame Los cabritos Que nazcan De ahora en adelante Que sean mis salarios Los que salgan Con manchas Diga perseverancia Diga paso a paso Hago otra vez Paso a paso Paso a paso Yo me encuentro Con pastores Amigos libres Y me dicen Ay pastora A ti si te ha ido bien Tú si tienes suerte Y yo ¿Cómo? Suerte En la Biblia No conozco Esa palabra El éxito No es suerte El éxito Es una manera De pensar De creer Y de actuar Y declaro Que no tendrás Miedo Al éxito Este año El éxito Es tu destino ¡Recibelo! Pero es paso A paso Paso Y le dice Ponme el versículo Comunicaciones Que ya Algunos tienen hambre Aquí están bostezando Le vi el intestino Grueso Y le dice Génesis 31 31 Le dice Dame Los que sean manchados Y dice el versículo 35 Y la van apartó Aquel día Todos los machos Que estaban rayados Todos los que tenían manchitas Los quitó del rebaño Y los echó A tres días de camino Como diciendo Pues se va a fregar Lo voy a fregar Nuevamente No voy a dejar Se va a ir limpio Se va a ir con las manos vacías Pero Jacob Tenía Promesa de Dios Dije Jacob Tenía promesa de Dios Levánteme la mano El que tenga promesa Y Jacob Tiene un sueño Y en el sueño Dios Le anuncia Lo siguiente Levánteme la mano Alguien Esto es para ti Génesis 31 10 Y al tiempo Que las ovejas Estaban en celo Dice Al sello mis ojos Al sello mis ojos Al sello mis ojos No es que no haya Es que no has visto bien Alza tus ojos Y mira Que el cielo Está a punto De mostrarte algo He aquí Los machos Que cubrían las hembras Eran listados Pintados Y avergarrados Y me dijo El ángel De Dios En sueños Y yo dije M aquí Él dijo Alza ahora tus ojos Y verás Que todos los machos Que cubren Las hembras Son listados Pintados Y avergarrados Porque yo He visto Todo lo que Labán Te ha hecho Le voy a decir Alguien aquí Dios ha tomado Nota De todo lo que Te ha pasado Dios ha tomado Nota De todo lo que Has llorado Dios ha tomado Nota De todo lo que Has soportado A causa De él Y de su Dios ha tomado Nota De lo que Te han robado Del que Te ha mentido Otros se fueron Pero tú Permaneciste Dios ha tomado Nota Y está a punto De venir Con tu restitución Yo también voy a Sellar esa palabra Dije Dios Está a punto De restituir En el nombre De Jesús Dale un aplauso A él Y Jacob Con ese Palabrón Ay tú has visto Señor Gracias Gracias Y yo soy El Dios De Betel Veinte Años Después Veinte Años Después Dios le recuerda Yo soy El Dios De Betel Donde hiciste Voto Pacto Te comprometiste Conmigo Y yo me tomé En serio eso Te has comprometido Pues prepárate Voy a hacer Lo que nadie Puede hacer Te voy Te voy a restituir Y te voy A bendecir Levánteme la mano Siento la gloria De Dios Aquí Siento que una unción De restitución Se está derramando Si demoro dos minutos Más no soy yo Es el Espíritu Santo Levanta la mano Deja la mano levantada Hay una unción De restitución Que se está derramando Donde me hiciste Voto Levántate Y ahora Sal de esta tierra Y que hizo Jacob Pues te digo algo No perdió Su comunión Con Dios Dos cosas Te digo Para irnos No importa Lo que pase No pierdas Tu comunión Con Dios Tu poder Viene de tu oración Tus fuerzas Vienen de tu oración Tus recursos Sobrenaturales Vienen de tu oración Mi vara Esta escalera Yo no la puedo subir Con la pata Tiesa No puedo Ayúdeme No puedo No Para subir Esta escalera Tengo que qué Que qué Los de intercesión Tengo que doblar rodillas Si quieres tu camino Al éxito Dobla rodillas Y dobla más rodillas Dobla rodillas Por tus enemigos Dobla rodillas Por las puertas Que no se han abierto Y qué hago este año Sigo doblando rodillas Y sigo doblando rodillas Porque mientras siga Doblando rodillas Nunca irás para abajo Siempre irás para arriba Dígame amén Hay milagros Porque antes Vas a orar por ellos Vas a orar por ellos Todo milagro Primero fue una oración En el altar Es tan poderosa La oración Que tú haces Que el diablo Te convenció Que no tienes que orar Y que no pasa nada Si no oras Con mucho respeto Pero soy tu pastor Pero soy tu pastor Dije soy tu pastor Los que están en las cámaras Si alguien Te dijo Que no hay que orar O recibiste ese mensaje Que no hay que orar No fue el Espíritu Santo Fue el diablo Jesús Jesús Siendo Dios Oraba continuamente Mi pregunta es Que nos creemos nosotros Tan grandes Y poderosos Que no tenemos que orar Y Jesús si tenía que orar Pero dijo Jesús Todo lo que ates en la tierra Será atado en el cielo Y todo lo que desates en la tierra Será desatado en el cielo Por eso yo tengo cuidado Con lo que yo declaro Porque se va a cumplir Ten cuidado con lo que oras Porque se va a cumplir En los barranquilleros Todo lo que permitas Aquí en la tierra Yo lo permitiré en los cielos Y todo lo que prohíbas Aquí en la tierra Yo lo prohibiré en los cielos Hay algo que va a suceder Después que ores Jacob no perdió su comunión Con Dios ¿Por qué yo sé eso? Porque tuvo un sueño Tuvo una visión Un ángel se le aparece Y eso sucede Cuando tú estás conectado Con Dios Cuando estás en comunión Con Dios Dígame Amén Alguien para tener Y que hace Jacob Lo que tú y yo Vamos a hacer Todo este año Coge unas varas Y como las cabras Que tenía enfrente Ninguna tenía manchas Eran negras Eran blancas Negras Sacan cabras negras Blancas Sacan cabras Pero él tenía Una visión Donde Dios Le había mostrado Que todas las cabritas Que nacían Eran manchadas Y rayadas Eran su bendición Así que Jacob Tomó una vara Y la pela Y le pone manchas Y dice que cuando Las cabras Venían a beber De las aguas Les ponía La vara Enfrente En el momento Que se apareaban Hay cosas Que vas a dar a luz Dije hay cosas Que vas a dar a luz En el mundo espiritual Que vas a dar a luz Lo que estés viendo En el espíritu Ten cuidado Con lo que estás viendo En el espíritu Porque eso es Lo que vas a dar a luz Que no te importa Escúchame esto Que no ¿Cuántos quieren Su escalera al éxito? Ahora sí No habrá Escalera al éxito Sin fe Es imposible Que tú subas Una escalera Que te lleva Al cielo Sin fe La fe Trata con Lo sobrenatural Y lo invisible No trata con Nada visible Y natural Se lo voy a repetir A los de acá La fe Trata con lo invisible Con lo sobrenatural Por eso No determines Tu fe Por lo que esté pasando O por lo que estés viendo Porque no andamos Por vista Andamos por fe Y este año Este año Tienes que usar Tus varas Hay una empresa Que se va a multiplicar Por fe Hay una puerta Que se va a abrir Por fe Hay una restauración Que va a venir Por fe Que fue lo que hizo Que fue lo que hizo Cajacop Usar la fe No perdóname No una fe estúpida No No una fe Idiota No una fe Que venía De una palabra Todos Todos los machos Están rayados Abigarrados Manchados Porque yo he visto Lo que el lavante hizo Y el solo Trajo al mundo natural Lo que había visto En los sobrenaturales Y dice que cuando venían Las cabritas gordas Las bonitas Les ponía la vara Y yo me imagino Que le decían Cabra Mírame pa'ca Mírame pa'ca Y yo me imagino Las cabritas Ahí Apareándose Mira pa'ca Mira pa'ca Que va a salir manchada Va a salir manchada Manchada Y salían manchadas Y las mancharas Eran de quien De él Uy Las que venían Así como patulecas Así Como tuerta Como Así como muñeca Encontrán arroyo Decían No Esa no Esa es para la van Esa es para la van Sale sin manchas Sin nada Y esas Salían sin manchas Y la van Se quedó Con las patulecas Pero lo mejor Fue Para Jacob Ey Camina en fe Que Dios te dará Lo mejor Camina en fe Que Dios te dará Lo mejor A los del mundo Viene los patulecos Para ti Para mí Alguien va a recibir Esta palabra Dios nos dará Lo mejor La mejor casa El mejor viaje Los mejores hijos La mejor universidad El gozo La alegría Los patulecos Para la van La bendición Para los Jacob De este tiempo Padre Santo Arriba la van Y aunque no Levanta tus manos Al cielo Levanta tus manos Al cielo Alguien diga Voy a usar mi vara Voy a usar mi vara Alguien dígalo Levanta tus manos Dilo Tú me vas a defender Tú me vas a restituir Tú me vas a sacar Tú me vas a levantar Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Dilo, dilo Pregunta Pregunta ¿Dónde estaban Las cabras manchadas De Jacob ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? No existían No existían Su salario Era cero Pero como tenía Una promesa Y tenía Una vara De fe De lo Sobrenatural Dios le soltó A lo natural Hay cosas Que tú hoy no ves Pero no te preocupes Dios las tiene listas Yo dije Dios las tiene listas Déjame profetizar Algo Dios tiene listo El pago de este templo Y el nuevo templo Dios tiene listo Dios tiene listo El pago de tus deudas Dios tiene lista La restitución La restauración El nuevo viaje La conexión Dios tiene listos Los papeles Dios lo tiene listo Solo hace falta Ver De la manera adecuada Termino para orar Por lo que se van A comprometer con Dios Se va con su bendición Y llega a donde 21 años después Al mismo lugar De mayor dolor Abandono Tristeza Incomodidad Donde hizo pacto Con Dios Y dice Wow Pasé por aquí Hace 21 años Y no tenía nada Solo un bastón Un maletín Y dice Ahora Dios Me ha bendecido Tanto Que tengo No un campamento Dos campamentos Para poderme Dios contarlo Porque Dios Me ha dado tanto Que no puedo Contar mi bendición Así será Dios Con alguien Aquí Antes que acabe Este año Dirás Wow Señor Comencé el año De una manera Y así 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 Le dicen A ese hermano Que me quería matar Llévenle 200 cabras 50 huelles Caballos Así De una pizquita De su bendición Mándenselo Una fortuna Que yo iré después En tu lugar De mayor derrota Dios te dará Tu mayor victoria En tu lugar De mayor sufrimiento Dios te hará Vivir el gozo Más grande Y poderoso Del lugar Donde fuiste Deshonrado Por el diablo Dios te llevará Nuevamente Pero te llevará No con honra Con doble honra Recíbeme esa palabra Un día volví A la iglesia De donde me maldijeron Un día volví Perdonados Todos Mi corazón está Pero volví Ya no Como salí Con una manito Alante Y atrás No Regresé Con una iglesia Con una iglesia Con la mejor iglesia Que hay Con los mejores adoradores Con templos Con ministerios Impactando vidas Yo quiero orar Por algo Que diga Señor voy a usar Mi vara Tienes que usar Tu vara Yo no sé Cuál es la tía Pero esto es por fe Esto no es por vista Y alguien que dice Hoy Hoy Señor yo me comprometo Contigo No importa lo que tome Lo que esto requiera Valdrá la pena Comprometerte con Dios Hoy yo quiero orar Por esa persona Si eres tú Levanta tu mano derecha Al cielo Y yo oro contigo Padre Así como tengo esta vara Que representa La vara de Jacob Tú le darás Una vara A cada casa Que está aquí Señor A cada hombre y mujer Que están conectados Tú le darás Una vara de fe Una promesa Que la pondrán En acción Dilo La pondré En acción Daré el paso De fe Dile Señor Y me acerco A mi tiempo De mayor restitución Dilo Y de doble honra Dile Señor Yo libero Mis manos De toda falta De perdón De resentimiento De dolor De angustia Del robo No sé Dilo Dilo Tú y Dios Saben Lo que hay En tu corazón Del maltrato De la falta De amor Del abandono En el nombre De Jesús Padre Yo te lo entrego Y desocupo Mis manos Para que sean Bendecidas Desocupo Mis manos Para bendecir Desocupo Mis manos Para escalar Y nunca Y nunca descender No me bajaré De la escalera Del ex No me bajaré Y yo creo Que viene Que viene doble honra Gracias Señor Gracias Señor Milagroso Gracias Dios Cumples promesas Tú se tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Bien Nos vamos En victoria Dígame Voy en victoria Si viniste Por primera vez Déjame orar Por ti Aquí al frente Quiero orar Por ti Y por la salvación De tu casa Antes que salgas Salimos en orden En bendición Avísele A los discípulos A los amigos Del grupo Que esta tarde Seguimos a las 6 PM Con las varas Y con la escalera Del éxito Si viniste Por primera vez Pasa acá al frente Quiero orar por ti ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!